enfocados en que la empresa trabaje de una manera más eficiente desde el punto de vista eléctrico. Y desde hace algunos años nos encontramos con un flagelo, que es la instalación de granjas mineradoras de criptomonedas en el país. Entonces, la ANDE desde hace tiempo viene invirtiendo en equipos, en desarrollo de tecnología, para poder detectar, por un lado, intervenir esto y poder combatir de esa manera el flagelo que se dara, porque esto sí afecta mucho la calidad del servicio. Hay una sobrecarga en las líneas eléctricas y otros factores, porque la mayoría de ellos son instalaciones precarias que se dan, y se dan en lugares donde tratan de camuflayarse. con los otros usuarios. Entonces, desde ese punto de vista, es que la ANDE viene invirtiendo para poder estar a la vanguardia y poder combatir esto. Los principales beneficios son mejorar la calidad de la energía, porque, como decía antes, tener consumidores intensivos dentro de una zona donde tenemos clientes industriales, domiciliarios y como estos se instalan de forma anónima sin el permiso correspondiente de la ANDE, sin pasar por los procesos, entonces la red en esa zona no está preparada. La ANDE tiene una tarifa, tiene unas condiciones para la instalación de este tipo de consumidores, y, entonces, la ANDE invierte en infraestructura también para poder vender la energía a ese tipo de consumidores. La situación o el inconveniente se da cuando ellos se instalan en un lugar donde no está permitido. Entonces, con este combate lo que nosotros estamos haciendo es mejorar la calidad del servicio a la ciudadanía y a las industrias que se están instalando de forma legal y formal. Los principales perjuicios que se dan son, uno, el que nosotros principalmente estamos enfocados, mi sección, es el de la pérdida monetaria. La energía que la ANDE no está facturando para este consumo, y todos sabemos que la ANDE también compra energía. La ANDE está pagando por una energía que contrata de los generadores, de las centrales generadoras, y al no estar facturando la ANDE esta energía, es una pérdida más monetaria importante. Y, en segundo lugar, para mí, desde nuestro punto de vista, es cómo afecta esto a los usuarios que sí están pagando su energía, que sí están en forma legal, y están siendo perjudicados, porque hay gente que se instala de forma ilegal, y está sobrecargando las líneas en esos lugares. Habíamos ya trabajado desde hace tiempo con drones, que son unas características similares a las que se adquirieron ahora. Sin embargo, necesitamos mejorar, evolucionar. Como bien sabemos, esta gente, por más que se conecta de forma ilegal, ellos invierten mucho en tecnología y desarrollo. Entonces, es una especie de carrera que se da, y nosotros lo que vemos es que el equipo que estábamos utilizando anteriormente para este tipo de trabajo ya tenía algunas limitaciones. Entonces, de ahí fue la iniciativa de hacer un llamado, una licitación, ¿verdad?, que fue una licitación pública nacional para la adquisición de drones y equipos para el combate a las pérdidas eléctricas de un convenio Itaipú-Ande. Entonces, estos equipos tienen algunos beneficios adicionales o características y prestaciones mejoradas que a nosotros nos permite la detección de estos lugares donde están instalados de forma ilegal. Esto ya es fruto del desarrollo de un software que tiene la Ande, en el cual él detecta la zona donde hay un consumo de energía mayor a lo previsto o donde hay un incremento inusual en la demanda de energía eléctrica. Pero como esas redes son extensas, entonces nosotros necesitamos identificar el lugar donde están instalados. Y es las características que tienen estos drones es lo que nos permite a nosotros detectar esos lugares. Estos equipos especializados que hemos adquirido recientemente son los que tienen esos beneficios, esas características especiales que está bastante enfocado a eso, ¿verdad? De hecho, la marca fabricante desarrolló estos equipos enfocados en seguridad gubernamentales, ¿verdad? Estos son equipos que utilizan en otros países militares y bomberos para casos de rescate. Y entonces nosotros también vimos que necesitábamos tener equipos de estas características por los lugares donde se instalan estas granjas ilegales. Entonces, por eso es que se hizo este llamado a la licitación. En el país existe capacitación para uso de drones, ¿verdad? Ya existen reglamentaciones también para el uso de drones. Pero para el caso específico de estos equipos especializados, nosotros tuvimos que esperar un cierto tiempo para tener la capacitación adecuada presencial para los pilotos que son entrenados para este uso, ¿verdad? No es la primera vez que la ANDE compra drones. Ya anteriormente la ANDE había adquirido drones. Hay pilotos capacitados, preparados para el uso, ¿verdad? Pero para este caso específico se requirió algunos entrenamientos adicionales, ¿verdad? Y digo, por suerte, ¿verdad? En el país hay gente capacitada para hacer ese tipo de entrenamiento. Y los próximos pasos justamente es, ¿verdad? Para ampliar un poco el rango de operación se adquirieron seis drones de manera que podamos tener varios frentes de trabajo. Actualmente veníamos teniendo uno o dos frentes de trabajo, ¿verdad? Y ahora la idea es justamente la agilidad. Se invirtió en más equipos de manera que podamos tener más cuadrillas para poder combatir. Y el principal objetivo nuestro es detectar en el menor tiempo y poder realizar las denuncias correspondientes y así evitar que ellos estén durante mucho tiempo generando inconvenientes en la red eléctrica. Existen varios tipos de procedimientos dependiendo de la fuente de denuncia, ¿verdad? No quiero ahondar mucho en esa parte. Nosotros tenemos dentro de nuestra división de trabajo una asesoría jurídica y son ellos los asesores legales los que manejan exactamente eso, ¿verdad? Ahora, la ANDE tiene un canal de comunicación para realizar denuncias en caso que los vecinos vean este tipo de instalaciones, ¿verdad? Nosotros realizamos estudios también y en algunos casos inclusive a iniciativa del Ministerio Público se han realizado algunas intervenciones. Entonces, son distintas fuentes de información. Pero el procedimiento normal para nosotros es detectar la flagrancia y realizar la denuncia en el Ministerio Público y a partir de ahí con el acompañamiento se realizan los allanamientos correspondientes. Yo trabajo con la energía y con la potencia y a partir de ahí se realizan los cálculos económicos que en su momento la ANDE va publicando, ¿verdad? En cada caso la estimación de las pérdidas ocasionadas por estos tipos, ¿verdad? Pero ese número así monetariamente no tengo, ¿verdad? Ahora, te puedo decir que en lo que va de este año, 2024, ¿verdad? Estamos a la sexta semana del año más o menos y nosotros ya hemos detectado y combatido más de 7 megabytes de potencia instalada que es prácticamente la mitad, un poco más de la mitad de una subestación mediana, ¿verdad? Una ciudad mediana de 20, 30 mil habitantes está consumiendo esa potencia, ¿verdad? La tecnología hoy en día, ¿verdad? Para cualquier trabajo, para el desenvolvimiento de cualquier rutina es muy importante. Nosotros tenemos desarrollado un software que nos ayuda en la detección ya que estamos, la ANDE actualmente tiene más de 100 subestaciones, tiene más de 600 alimentadores que emergen de estas subestaciones para poder ceder la energía a los usuarios y realizar el monitoreo de eso en tiempo real es un trabajo complejo, ¿verdad? Y hoy en día, gracias a la inteligencia artificial y bases de datos, nosotros podemos realizar las detecciones en un tiempo que anteriormente para nosotros era impensado. Te doy un ejemplo, un análisis minucioso de una persona anteriormente nos llevaba una semana. Hoy en día nos lleva menos de un día utilizando la tecnología solamente para el monitoreo y para lo que es la identificación de los lugares. Anteriormente nosotros teníamos que enviar compañeros y cuadrillas a realizar recorridos para poder identificar, era una inversión importante de sumas de dinero y utilización de recursos y hoy en día con la utilización de los drones, eso facilita bastante ya que un piloto con una compañía te puede realizar ese tipo de identificación. Nosotros trabajamos inicialmente con otros tipos de software para poder realizar los análisis de datos que tenemos de demanda de potencia y energía en los alimentadores del sistema de distribución y hemos visto que con el uso de la inteligencia artificial el procesamiento de datos es mucho mayor porque nos permite identificar patrones y poder de esa manera aislar o identificar las zonas donde se dan estas variaciones en el consumo de energía. Esta variación de consumo puede deberse a diversos factores. Entonces lo que nosotros hacemos es encontrar patrones con el uso de esta tecnología y poder identificar rápidamente las zonas donde se están ocurriendo estas variaciones. Gracias.